Mira este hogar, guarda esperanza, cimientos nuevos podremos vislumbrar Y esta familia, constelación que estalla, esperará su momento de brillar Más ardiendo han de alumbrar y cambiar de dirección Debemos despertar, son más que solo un don Y yo me aferraba, fue un error, mi gran temor los alejó Aprendo la lección, la magia no es un don La magia eres tú, solamente tú La magia eres tú, solo tú, solo tú Entonces vamos a hablar sobre Bruno Es Bruno Sí, tanto que decir sobre Bruno Voy yo muy bien Fue pa' la mente molestarte y en tu boda preocuparte Sudaba nerviosa y solo quería ayudarte Te quiero a ti decir que tu hermano está aquí Para ti, los demás a llover, al demar no me va Fue mi sospecha siempre, bro Quiero disculparme, tanto lo esperé Hey, estoy tan feliz de verte bien Pero Abrázanos ya Pero hoy vamos a disfrutar Ya no importa, podremos nuestro camino hacer Nuestro día no se fue, a diario lo escuché ¿Qué será? El pueblo viene para acá ¡Hey! Hay solución, hay solución La luna ya, la luna ya llegó No hay ninguno y somos muchos Lo haremos juntos con pasión Un equipo de ensueño hay aquí que vigor Si va al suelo a llorar Yo igual Comparto la labor y es emocionante Yo que rezo el fertilizante Así, espiga frotando hasta elevar Al cielo alcanzando al sol Cuando te alumbran Y radian su calor Los tiempos cambiarán ¿Tú notaste cuánto creció? Salió a su mamá Hey, María, ¿lo qué traes tú? Te tengo un amor por ofrecer Sabes, mi prima es como tú Has visto a Dolores Ok, estoy informada, bye Te gusta hablar Proteges a tu madre y orgullosa está De noche antes de dormir Tu poesía sueles escribir Y aprovecho el momento Por si quisieras pensar en mí Dolores, te veo Yo te escucho Solo tú, solo tú ¿Nos casamos? Tranqui Solo tú, solo tú No evocar tan lleno de esperanza No es perfecto Nadie lo es Es cierto Por terminar, miremos si algo falta ¿Qué? Falta un ser rojo Espera aquí por ti Valiente resplandor Podemos ver en ti Escucha tu interior Tú eres nuestro don Cree en ti Ábrelos ya Ábre los ojos ¿Qué es lo que ves? Me veo a... Mí Mí Mí